Creo que ahí los sindicatos hemos demostrado hasta qué punto tenemos mucho interés en que en un tema tan trascendental como la jornada de trabajo haya un acuerdo con la COE que nos permita ir al Ministerio de Trabajo y decir, mire, ustedes tienen un programa de gobierno que dice esto, pero nosotros hemos llegado a unas conclusiones que dicen esto y no tengo ninguna duda de que el gobierno va a decir, ok, ese es el punto exacto en el que está en estos momentos el tema de la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que vamos a ir a esa reducción de jornada y espero, esto no lo sé, pero espero que lo podamos hacer con un acuerdo no solo con el gobierno sino también con las organizaciones empresariales porque yo creo que es necesario. La jornada laboral en España efectiva pactada en convenio colectivo ya está en 38 horas y media aproximadamente. Ahora se trata de reducirla por ley para que se genere más empleo, para que las empresas se puedan hacer productivas no en base a trabajar muchas horas sino en trabajar mejor las horas que se trabajan y en repartir las mejoras de productividad entre los empresarios, entre el capital y los trabajadores y las trabajadoras.